Aquí comienza RCR Deportes, acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Vamos a enlazar vía Zoom hasta Cotero, hasta Cajamarca, para hablar con dos representantes, dos integrantes del nuevo equipo del Deportivo Ilucan, que va a estar en la próxima Liga Femenina 2023. Estamos hablando de Luz Linda, Quispe Huamán y Michelle Núñez Zambrano. Vamos a hablar con ellas y sobre todo las expectativas que ambas tienen hoy en día, por ya, en un mes más, prácticamente un mes, nos separan para el inicio de la Liga Femenina 2023, que se va a iniciar en abril, el primero de abril, y vamos a ver qué es lo que va a sostener y sobre todo las expectativas que hay en Cotero, en Cajamarca, por la presentación del Deportivo Ilucan. Luz Linda y Michelle, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a RCR Deportes, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en el programa. Hola Alex, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Gracias a ti, Michelle. Luz Linda, también gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, gracias a ti por habernos invitado para hablar hoy del fútbol femenino. A ver, chicas, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo se sienten ustedes? Ya que van a próximamente, nuevamente, digamos, Cajamarca va a tener fútbol femenino, ya que recordemos que UTC no estará en esta nueva Liga Femenina, pero ustedes son las nuevas representantes de Cajamarca, de Cutervo, ¿no?, para esta nueva temporada. ¿Cómo están las expectativas para el inicio del torneo y cómo se han venido preparando ustedes? Bueno, mira, en realidad tenemos muy buenas expectativas para este campeonato. Nos estamos preparando muchísimo, estamos en una pretemporada justamente con todas las chicas del plantel, y bueno, orgullosos de representar a Cutervo, en sí a Cajamarca, como dices, tuvimos también un representante cajamarquino ya en la Liga 1. Bueno, ahora está el Club Deportivo Defensores del ILUCAN, y la verdad, desde la Junta Directiva y el plantel de deportistas, estamos entrenando a full para dejar bien en alto también el nombre de Cutervo. Bueno, si bien es cierto, somos este año los primeros equipos que han ingresado de manera competitiva, y desde la Copa Perú, no como invitados, ¿no?, y esperamos dar lo mejor y dar un buen deporte para todos los espectadores del fútbol femenino. Claro que sí, Michelle, esa es la idea, ¿no?, esa es la idea que, Luz Linda, esa es la idea, y ojalá, ojalá que también este equipo, el Deportivo ILUCAN, pueda hacer una buena presentación en esta Liga Femenina. Ahora, Michelle, también preguntarte cómo son tus expectativas, cuál es el trabajo que se viene realizando, ¿no?, si bien es cierto, como comentó Luz Linda, están en una serie de entrenamiento, de prácticas, para llegar de manera idónea, ¿no?, al inicio del campeonato de la Liga Femenina. Claro que sí, Alex, como mencionaba Luz, venimos preparándonos ya de cara a la Liga 1, con mucha disciplina, muchas ganas, para mí es un orgullo y es un honor el poder estar aquí en Cuterbo, en Cajamarca, porque yo soy natural de Lima, y chocar con la realidad deportiva de estas chicas, que son súper fuertes, muy resistentes, corren un montón, juegan con lluvia, trueno, rayos, relámpagos, con todo. Ha sido un reto para mí y para mis compañeras de Lima. Luz se ríe porque justo hace poco tuvimos nuestra partida de presentación y hubo tormenta en pleno partido. Entonces creo que va a ser muy bonito que para esta Liga 1 haya un representante de Cuterbo, porque el deporte aquí de verdad se suda, se expide. Es muy bonito, es muy interesante, hay mucho apoyo de toda la población, me he quedado súper sorprendida de cómo es aquí. Nuestros preparadores, en general todo el comando técnico está muy bien preparado, sabe bien lo que tenemos enfrente, tenemos rivales muy fuertes allá en Lima y también en otras partes de Perú. Así que ellos están haciendo lo suyo y están haciendo los trabajos tácticos correspondientes para poder hacer un buen papel en esta Liga Femenina. Ahora, Luzlinda, Michelle, cualquiera de las dos me puede responder esta pregunta. Si bien es cierto, Deportivo Ulecán es el único representante de la región de Cajamarca, de Cuterbo, ahora tienen una gran responsabilidad también ustedes, no solamente el haber clasificado esta Liga Femenina 2023, sino tratar en lo posible, como bien lo dije anteriormente, hacer un buen papel, hacer un buen performance en el torneo y por qué no llegar hasta más, de repente una clasificación a la Copa Libertadores Femenina, obtener el campeonato. ¿Qué se están planteando de aquí en adelante para este nuevo reto que tienen ustedes? Bueno, mira, como lo dijiste, nosotros acabamos de ascender y si bien es cierto, creo que como todo club que está participando en esta Liga 1 en este 2023, tiene metas, tiene objetivos y lógicamente el nuestro también no solamente es participar de la Liga 1. ¿Por qué no soñar quizás con el campeonato? Sabemos que hay equipos muy fuertes a los cuales no desmerecemos, pero también conocemos el talento de muchas chicas de provincias que muchas veces no han sido vistas por todos los dirigentes deportivos de nuestro país y sabemos que cada una de nosotras, del comando técnico y del esfuerzo que ponga la directiva también, vamos a sacar adelante este campeonato. Y como te digo, sí, sí tenemos el sueño de campeonar, pero también paso a paso todo, ¿no? Cada etapa vamos a pasarla, cada partido vamos a lucharla y ya veremos qué pasa, ¿no? Claro que sí, sumando a lo que nos está diciendo Luz, de entrada todo el comando tiene como objetivo campeonar esta Liga Femenina. Es un objetivo bastante ambicioso, dado los rivales que tenemos, pero no es imposible. Y estamos hablando de un equipo que viene de Copa Perú y todas las futbolistas que hemos pasado por Copa Perú, así como también las de Melgar o las de Sporting Victoria, saben que los partidos de Copa Perú es ganar o ganar. Y esa mentalidad que tenemos nosotras, que venimos de esta Copa, la vamos a llevar a la Liga 1. Que si bien en Liga 1 los partidos es por puntaje, es un poco más relajado, por así decirlo, sin desmerecerlo, pero no hay ese estrés de que si es que no ganaste el partido, te vas a tu casa. Claro. Es algo que nosotras sí tenemos. Y con esa mentalidad es con la que nosotras vamos a jugar y vamos a luchar cada partido y vamos a hacer de todo para poder cumplir el objetivo que nos hemos trazado. Ahora, Luzlinda, ahora que el equipo ya está en la primera división femenina, ¿cómo tú has visto este apoyo que se le está dando ahora, en general, al fútbol femenino allá en Cutervo, en Cutervo, cómo ves el crecimiento del fútbol femenino luego de esta clasificación a la Liga femenina 2023? ¿Cómo has visto el recibimiento también? Porque anteriormente yo pude hablar con integrantes del Sporting Victoria, con integrantes de Melgar Arequipa, el equipo femenino, y me comentaban del recibimiento que ha sido muy importante y muy inesperado quizás, porque si bien es cierto, son equipos nuevos que poco a poco están formándose y están creciendo. En el caso del Deportivo Vulcan, Luzlinda, coméntanos cómo ha sido el recibimiento y todo lo que ha venido consigo luego de esta clasificación a la Liga femenina. Mira, cuando nosotros ya habíamos clasificado a cuartos de final de Copa Perú, inclusive ahí tuvimos el primer recibimiento en la provincia de Cutervo, ¿no? Y la verdad es algo emocionante, es algo que quizás no te puedo explicar con palabras, el sentir de una deportista y llegar a su pueblo y que la gente te reciba así con el cariño que nos ha recibido, ¿no? Ya cuando habíamos clasificado a la Liga 1, lógicamente, nos volvieron a hacer un recibimiento incluso más grande con la participación de las instituciones de nuestra provincia y también mucha gente que apoya el deporte cutervino, ¿no? Recién este último fin de semana hemos tenido el partido de presentación del club y la verdad la población en Cutervo sí asista al estadio, ¿no? Eso es un apoyo también para nosotras. Si bien es cierto, creo que como en todo el país, ahorita el fútbol femenino no recibe mucho apoyo, ¿no? No recibe mucho apoyo de instituciones privadas, que en realidad es muy necesario porque tú sabes que manejar un plantel de deportistas en una Liga 1 también es complicado porque no se tiene el apoyo de la federación también, ¿no? En muchas situaciones. Pero sí, la población cutervina en los partidos sí nos apoya, ¿no? De más apoyo no te puedo hablar porque todavía no se vienen sumando muchas personas. En el caso de los auspiciadores, por ejemplo, ahora sí tenemos también a llave uniformes y a ciertos emprendedores jóvenes cutervinos que nos vienen ahora auspiciando también al club, ¿no? Yo sí pido a toda la población cutervina que siga apoyando a las instituciones públicas y privadas que se sumen a este sueño y pues demostrar que el fútbol no es un deporte solamente de varones, sino que también justo ahora que estamos con el tema de la revalorización de la mujer, la equidad de género, demostrar que hay igualdad para ambos, ¿no? Y demostramos también que las mujeres juegan bien al fútbol y representan muy bien a una provincia, a un departamento y también al país, ¿no? Claro que sí, y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Dar el apoyo al fútbol femenino porque es una rama del fútbol que ha venido en crecimiento y un crecimiento importante. En los últimos años se ha visto un sinfín de apoyo al fútbol femenino, pero todavía quizás falta un poquito más para que el fútbol femenino llegue a ser profesional como todos hoy en día queremos, ¿no? Ahora, sí, Luzlinda, lo que está ahora en esta oportunidad o en este nuevo reto que ustedes tienen también, ¿cómo han visto el crecimiento del fútbol femenino? Si bien es cierto, poco a poco ha ido creciendo, como bien lo digo, pero ¿cómo han visto el auge en los últimos años que ha habido en el fútbol femenino, sobre todo en provincia y sobre todo en la región de Cajamarca, al menos donde están ustedes? Bueno, ahí le doy más el pase a Luz para que puedas ahí hablar un poco más de Cajamarca porque, como les decía, yo soy de Lima, me han adoptado aquí en Cuterbo, estoy muy contenta de estar aquí. A nivel general puedo decir que el fútbol femenino ha crecido muchísimo. Hace muchos años yo estaba en Universitario de Deportes y jugábamos la Liga Metropolitana, por ahí se escuchaba de la Copa Perú, pero no había mucha difusión al respecto. Y ya cuando la Liga 1 ha llegado a las pantallas de Movistar en 2021, ya se ha sentido más apoyo, se han sumado más espónsores, ha habido también más disciplina de parte de las deportistas, más compromiso de parte de los planteles, de las presidencias de todos los clubes. Y eso ha favorecido a que entre ambas partes, deportistas y comando técnico, la administración de cada gerencia de los clubes, puedan hacer que cada vez se profesionalice más el fútbol femenino y por eso está mejorando ahora. Ahora, Luz, nos puede comentar un poquito más sobre cómo lo ha vivido aquí en Cajamarca, en Cuterbo. Claro que sí. Bueno, mira, comentarte que, bueno, anteriormente no se veía mucho lo que es lo del fútbol femenino, cuando se empezó en Cuterbo específicamente, en 2018 se empezó a jugar Copa Perú, sin mucho apoyo, mucha gente no creía que eso iba a llegar. El presidente tenía el sueño de, en ese momento, de equipo dorado todavía en Perú, ¿no? Pero ya se quedaba, inclusive, algo descabellado, ¿no? Pero no fue así. En Cajamarca también no había muchos equipos, por decir, dos o tres que se disputaban la Copa Perú, ¿no? Luego ya muchas chicas fueron sumándose y empezaron también a practicar ese deporte. Unas que ya, bueno, tienen mucho talento y otras que también, por el gusto que tienen en el fútbol, han iniciado a practicar. En realidad, en ambas situaciones se ha llegado a tener muy buenas deportistas, ¿no? Lo que es en Cajamarca sí te puedo decir que en bastantes provincias hay equipos de fútbol femenino con chicas que manejan muy bien el balón. Y la verdad, ahora el ascender a una Liga 1 también es un crecimiento bastante grande, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente también Cajamarca fue un representante en Liga 1 que participó como invitado, ¿no? Y ahora ya nosotros que hemos ingresado por Copa Perú, la verdad, muy entusiasmadas de que el sueño en sí de muchas chicas se cumpla y que el crecimiento que se va teniendo no solamente en lo que es el fútbol, ¿no? Sino que se ha ido mejorando día a día porque cada nivel te exige más, ¿no? Entonces, vas dando más de ti y mejoras física y tácticamente también en el fútbol, ¿no? Y con los profesionales también que contamos, con los profes que siempre están pendientes de todo, eso también nos ha ayudado muchísimo a mejorar porque ahora la competencia también es más grande, ¿no? El fútbol ha crecido más, hay chicas que practican día a día y pues para ser mejor tienes que dar todo de ti para sacar adelante tu club, ¿no? En realidad estamos muy contentas por la superación y el ascenso que hemos tenido, ¿no? Eso es un crecimiento grande no solamente para las deportistas sino para toda la provincia también que siente el orgullo de tener un equipo en Liga 1 ahora, ¿no? Así es. Ahora, Michelle, ¿tale? Claro que sí, Alex. Además, me parece que es súper importante y ha sido un gran avance el hecho de que el año pasado la Liga 1 se haya jugado con descenso y la Copa Perú con ascenso porque esto ha permitido que, como bien dice Luz, hay demasiado talento al interior del país pero no se ha visto mucho esto. Pero gracias a que ahora tenemos este descenso y este ascenso a la Liga 1, mira, nos damos con la sorpresa de que han ascendido tres equipos de Copa Perú que no figuraban antes en el día 1 y creo que en los próximos años también va a ser así porque en realidad hay muchísimo talento que no se está viendo porque la realidad de nuestro país es que lamentablemente todo está centralizado en Lima pero que la federación haya tenido esta iniciativa de abrir el fútbol femenino, de hacer que crezca, que funcione muy parecido a como funciona con los varones, creo que va a abrir muchas puertas, muchas oportunidades y vamos a ver grandes talentos en Liga 1 del interior del país. Y no solamente eso, Michelle Luzlinda, sino también que esto va a ser una forma de que también poco a poco el fútbol femenino siga creciendo porque si bien es cierto ha crecido bastante desde hace unos años atrás a ahora, ha crecido muchísimo el fútbol femenino pero como yo lo decía, falta un poco más, falta que crezca un poco más, faltan que también más autoridades, no, volteen y vean esta rama del fútbol que está dando muchísimas cosas, no, y sobre todo algo lo que ustedes mencionaban es que hoy en día se tiene que dejar de centralizar tanto en Lima y ver otra o en otro lado del país, no, como por ejemplo en Cútero y en otros lados del país Arequipa, Loreto, estoy hablando de obviamente los tres equipos que han o que estarán en este, en esta nueva Liga Femenina 2023, no, pero es un paso importante y es un paso que se debe de seguir haciendo todos los años, no, y ese como tú bien dijiste, Michelle, esa opción que haya descensos y ascensos también hace más competitiva el torneo, no, más competitivo que todas quieren lograr algo, un objetivo importante y obviamente, obviamente es el, las ganas de llegar hasta donde ustedes han llegado, no, esto es importantísimo. Ahora Michelle, también te quiero hacer una consulta, tú llegas al Deportivo Hulacán como la posición de portera y es una posición bien complicada también la que vas a tener hoy en esta, en esta Liga. Sí, claro que sí, siempre ha sido mi posición el ser portera, me fascinan los goles, pero a nivel personal me resulta más, más adrenalínico el poder atajar un gol de una muy buena delantera o una volante que se esté acercando a mi portería. Sé que lo tenemos bastante difícil, pero cabe resaltar que no soy solamente yo la que cuida el arco, el arco lo cuidamos las 11 que estamos jugando, las 6, las 8, las 10 compañeras que están afuera del campo, a veces las que se van a quedar también en la tribuna, ya sea por lesiones o por X motivos. Entonces, si bien se dice que el arco es una posición bastante solitaria, yo en realidad siempre me he sentido acompañada de todo el equipo, de las que estamos en el campo y las que están también afuera. Y esa es la idea, ¿no? De jugar en equipo, jugar solidariamente para conseguir cosas y objetivos importantes de aquí en adelante, ¿no? Ahora, Luzlinda, tú eres o tienes la posición del lateral izquierdo. Coméntanos cómo te manejas en esta posición y lo más fuerte que tienes en esta posición del lateral izquierda en el equipo hoy en día. Mira, la verdad creo que todas las posiciones son con la misma complejidad, creo yo, porque cada quien, si bien es cierto, es un equipo, somos un equipo, pero tenemos nuestras zonas en las que nos desempeñamos, ¿no? La verdad, el ser lateral izquierdo implica correr bastante, bastante, porque tienes que ir toda la banda y también cubrir que por tu banda no ingresen los goles, como se dice, ¿no? Pero siempre me he sentido cómoda porque en realidad el club es una familia, es un equipo. Entonces, siempre me he sentido apoyada por todas mis compañeras, no solamente las cercanas a mí, la VAC central o la volante izquierda, ¿no? Sí, en realidad todo el equipo, creo que ningún jugador es mejor que todo el equipo junto, ¿no? Y la verdad, por más que complejas que sean cada una de las posiciones, hemos sabido salir, sacarlo adelante cada una, ¿no? Y la verdad, creo que todas las chicas, las que estamos en banca o nos toca entrar o quizás estar en la tribuna, como lo dijo un Bichel, somos una familia y creo que todas defendemos la posición y el equipo, ¿no? Así es, así es, chicas. Yo las felicito por haber logrado y llegado hasta donde han llegado y seguramente van a lograr muchísimas cosas y como bien les digo, ¿no? Van a afrontar un nuevo reto que se llama Liga Femenina 2023. Van a tener a otros rivales, van a acodearse con un universitario, con Alianza Lima, Sporting Cristal. Entonces, también eso llama a más trabajo para que también ustedes puedan conseguir sus objetivos. Y uno, claro, está uno de los objetivos que obviamente quiere todos es salir campeona del torneo y puede clasificar a un torneo internacional, ¿no? Pero ojalá que todo les vaya bien, de verdad. Y es también importante el apoyo que hay allá, que hay en Cutervo, que es de la hinchada de Cutervo con ustedes, para ustedes. Y obviamente que todo les vaya excelente en este inicio de torneo. Todavía no se sabe el feature, pero esperemos que muy pronto salga el feature ya para saber contra qué equipo ustedes van a debutar. Si es que será de local o será de visita, ya lo veremos en unos par de días más seguramente para ver el feature oficial. Luzlinda, Michelle, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber hablado conmigo y conocerlas un poco y darles todos los éxitos en este comienzo de Liga 1 o la Liga Femenina 2023 y que puedan comenzar con pie derecho para lo que se viene, que es sí, es complicado, es un poco difícil, pero con esfuerzo y dedicación van a ver que lo van a hacer muy bien. Muchas gracias, Alex. También es agradecerte a ti por la invitación, por medios como el que estás y periodistas como tú que se toman el tiempo de entrevistar a deportistas de fútbol femenino. También ayudan a la difusión, ayudan a que más personas se enteren de esto, de los proyectos que hay, de los equipos que hay, de las realidades que hay. Y en realidad suman muchísimo. Así que gracias también a ti por darnos este espacio para conversar un rato. Gracias a ti, Michelle. Luzlinda. Gracias por la invitación a esta entrevista, la verdad ha sido muy interesante. Y bueno, que no solo seamos nosotras las invitadas a tu canal y que, bueno, siga difundiendo el fútbol femenino para que llegue a más personas en Perú, para que siga creciendo. Y bueno, decirles a todas las chicas, a todas las niñas que les gusta el fútbol, que no dejen de practicarlo, que desde muy pequeñitas decirles a sus padres que los puedan apoyar, porque este proyecto del fútbol femenino va a llegar muy lejos. Y mientras más talento se tenga, mejor selección Perú no se va a tener en algún momento. Listo, chicas. Un fuerte abrazo. Todos los éxitos para ustedes en este... ya prácticamente falta menos de un mes para que inicie el torneo. Así que todos los éxitos para ustedes sigan trabajando, sigan se esforzándose, que yo estoy seguro que van a conseguir cosas importantes en este torneo. Muchas gracias. Gracias, Alex. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.